Se dirigían hacia Ayacucho, pero un fatal accidente impidió que llegaran a su destino final luego que el bus donde viajaban diera varias vueltas de campana, dejando 6 muertos y más de 50 heridos. La tragedia se registró en el kilómetro 236 de la vía Libertadores, en el sector denominado Apacheta, distrito de Paras, en Ayacucho. Según las primeras investigaciones, el conductor del ómnibus de la empresa de transportes Megabus habría perdido el control del vehículo, ocasionando el terrible accidente. Producto de esta tragedia, 5 personas murieron al instante, mientras que la sexta víctima falleció camino al hospital. Los pasajeros de los otros buses se detuvieron para auxiliar a los heridos, quienes fueron trasladados hasta el Hospital Regional de Ayacucho en buses, vehículos de serenazgo y autos particulares. Debido a la gran cantidad de personas afectadas, el centro colapsó, por lo que muchos de ellos tuvieron que ser derivados a los hospitales de Jesús de Nazareno y San Juan Bautista. Trascendió que el vehículo no contaba con SOAT, y además el ómnibus llevaba un número de pasajeros superior a lo permitido. La policía realiza las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.